El tema de Zon es de mi autoría, creado debido a un sueño. Lo que pasa es que el sueño era de que yo soñaba que la gente estaba coreando una canción y en mi mente estaba la melodía, la melodía. Y luego me puse a presentar atención al sueño, le puse atención a lo que se cantaba y se cantaba, te voy a dar un desgraciado besón. Y cuando despierto, boom, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me voy sobre la libreta y lo anoté, lo anoté. A ver, te voy a dar un desgraciado besón. Eso fue lo único que anoté, nada más uno te voy a dar. Y lo presento a mis hermanos, a Alvin, a Vladi, a Félix. Y ellos dicen que estaba bonita la canción, bueno, que se escuchaba graciosa, pero que necesitaba un porqué, un porqué de desgraciado besón. Y es ahí donde nace la letra de Baby recorrió las calles y lo demás. Baby recorrió las calles de noche por la ciudad y vio pasar una cuera, toro de pola, que rica está. No trato de engañar a nadie, solo digo lo que vi, que este muy atrevido se le acercó y le dijo así, te voy a dar un desgraciado besón. El tema del besón no se iba a grabar en nuestro primer disco porque se necesitaban de 10 temas para promocionar nuestro primer disco, pero nunca habíamos puesto la atención en el tema del besón, lo teníamos puesto en el suelo, el tema del suelo. Y ya luego se dijo que necesitábamos de un tema para rellenar el disco y fue así como se grabó el tema del besón. Te voy a dar un desgraciado beso, te voy a dar un desgraciado beso, te voy a dar un desgraciado beso. Va fuerte, va fuerte Que se escuche, que se escuche Los Vela